El futbolista español Santi Mina del equipo Celta de Vigo fue condenado a cuatro años de cárcel por abuso sexual contra una mujer de acuerdo a información publicada por el portal de noticias de Mediotiempo y de la agencia de noticias Associated Press. El delantero del Celta de Vigo de 26 años tendrá que ingresar en prisión si su apelación no tiene éxito. El juzgado español también le impuso a Mina una prohibición de aproximarse a menos de 500 metros o mantener algún tipo de contacto con la víctima durante los próximos 12 años. Además tendrá que pagar una indemnización de 50 mil euros, unos 52 mil 600 dólares por los daños morales. Mina fue absuelto del cargo de agresión sexual asociado al empleo de violencia contra la víctima. El Celta dijo que había apartado al jugador del plantel de forma preventiva hasta que se completara el proceso de apelación. También abrió un expediente disciplinario para determinar las opciones que podría tomar el club. La Fiscalía pedía 8 años de prisión para Mina mientras que los abogados de la víctima pedían 9 años y medio. David Goldar, que jugó con el Ibiza, un club de categoría inferior, fue declarado no culpable de la acusación de complicidad. El abogado de la acusación pedía 4 años y medio para el futbolista Santi Mina, quien enfrentaría la cárcel por abuso sexual. Tras el proceso legal y luego de varias audiencias, presentación de pruebas, testigos y evidencias, Santi Mina y Goldar dijeron que la mujer había aceptado mantener relaciones sexuales. Ella acusó a Mina de violarla en una caravana en el año 2017 a la que se había ido con Goldar. El abogado de la víctima dijo que Goldar no hizo nada por impedir que Mina la violara. Mina jugaba para el Valencia en esa época. En el año 2019 regresó a Vigo, el club de su infancia. El fallo de la corte española podría apelarse ante el Tribunal Supremo Español. Si se procede, no podría ingresar a prisión, pero si no, tendría que ir a la cárcel por el delito del que se le acusa contra una mujer. Ante la situación, el club se ha manifestado de la siguiente manera sobre Santi Mina. A raíz de la sentencia de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Almería, emitida en la jornada de hoy, el Celta de Vigo ha decidido la apertura de un expediente disciplinario al jugador Santiago Mina para dilucidar sus responsabilidades laborales a la vista de esta resolución. Por esta razón y de manera cautelar, se ha decidido apartar al jugador provisionalmente de los entrenamientos del primer equipo sin perjuicio de que continúe realizando las actividades que al afecto le indique el club. Se lee en el comunicado del equipo español. Bienvenidos al canal de YouTube de Mundo Hispánico, donde podrás conseguir todos los videos sobre inmigración, política, persecuciones policiales, videos virales, entrevistas, entretenimiento y hasta predicciones de lo que nos depara el futuro. ¿Qué esperas? Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y sé el primero en enterarte qué pasa en el mundo. Se parte de los más de 200 mil suscriptores que ya están conectados con nosotros, porque aquí en YouTube, Mundo Hispánico también está a solo un clic de la información.